En el Consulado General del Perú en Milán se celebró el pasado 27 de septiembre la inauguración de la muestra fotográfica Entre Huellas y Arenas, el caballo peruano de paso, de las fotógrafas peruanas Sandra Cano Graña y Alejandra Iturrizaga Andrich. La muestra estará abierta al público hasta el 26 de octubre de este año. 24 fotos de arte con los caballos de paso, una idea realizada por dos señoras peruanas, Mossi Muñoz y Gladys Andrich. La empresa Mossi Producciones organiza y promueve las diferentes disciplinas artísticas gestoras culturales de tradiciones peruanas, muestras itinerantes nacionales e internacionales. Conversamos con la directora ejecutiva Mossi Muñoz y con Gladys Andrich. Mossi, ¿qué cosa significa para ti desarrollo cultural? Para mí, en este caso en especial, es promover y difundir esta raza caballar por el mundo para que la gente se acerque a esta raza que casi no es muy conocida. En Europa, en América la conoce mucha gente. Hay muchos países como Panamá y Argentina, por ejemplo, que tienen muchos caballos peruanos. Pero en Europa no hay, no la conocen. Entonces lo que queremos es, de una manera amigable, lleguen ahí a los textos que manejamos, en el ploteo y en los dípticos y trípticos que llevamos por el mundo, son hechos por Mariano Cabrera, que es un criador, juez y muy conocedor de las razas caballares. ¿Quisieran ustedes que el caballo llegue a Europa? Claro, eso sería lo máximo. Está en algunos sitios, en Alemania, en España, pero muy poco. Lo que queremos es que mucha gente que adora los caballos en toda esta zona del mundo, conozcan esa raza caballar. Cuando llegan a la pelula, les toca montarla, porque no lo pueden creer que vaya en cuatro tiempos así, que no haga esto. Es una maravilla, es un sofá. Es un placer. Les encanta, les llama mucho. Es un maravilloso cuento de un grupo de criadores de antaño, que a través de los años, y más de 400 años, se creó una linda selección genética en la crianza, comprometidos en esta línea que hoy día nos llena de orgullo, patrimonio cultural de la nación. Efectivamente, como comentaba Mossi, es un caballo muy suave, hoy es el caballo más confortable y es el caballo de silla del mundo. Y además, nosotros en este andar, en el que el caballo se desplaza en esta suavidad, que es de cuatro tiempos, que le llamamos cateado, también se le llama el famoso paso llano. Este paso llano hace que el caballo tenga esta característica fundamental que permite que el jinete vaya con suavidad y pueda estar en cabalgatas, hace un caballo de trabajo. Hoy día hay concursos, no solamente en Perú, sino en muchísimos países de América Latina. La misión que tenemos es compartir estas cualidades de la raza caballar única en el mundo. Y el que nos llena de orgullo, obviamente, complementamos esta tradición, porque queremos que vayan a Lima a visitar, ¿no? Y tenemos mucho, mucho más para compartir. Normalmente Europa es muy celosa con sus productos, es muy celosa con su propiedad intelectual. El caballo peruano es una propiedad intelectual peruana. ¿Cómo piensan protegerlo? Hasta cierto punto de copias de una difusión masiva de un caballo que es típicamente peruano. Está protegido, hay, por todo, en la asociación, en la sede central, en la base, hace que se respete, van todos los jueces a cada concurso, se están preocupando de que esto se mantenga y siga exactamente como es. Y ahora más que nunca, porque efectivamente puede haber ocurrido en algunos años atrás quizás algún problema, pero eso ya no existe más. Hay mucho control. Es la asociación la que rige el cuidado y vela porque esto se mantenga a dar con nosotros. El eje en la asociación, para que no pase lo que te estás comentando, es el registro genealógico único en el mundo. Todo caballo peruano que nace fuera de nuestro país tiene la obligación de entrar al registro genealógico, tiene un código, tiene un patente. Entonces hay un control de todos los caballos peruanos en el mundo. Y cada país que tiene caballos tiene una asociación de caballos peruanos de Argentina, Chile, Uruguay, Caraguay, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, en Canadá. En Estados Unidos, a falta de una, hay dos asociaciones. Entonces realmente nos llena de orgullo que en América tengan tan presente y que estén hoy criando esta raza y también, digamos, usándola como parte de, como un patente peruano peruano y nos llena de orgullo. Gracias. 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 Gracias.